Nos encontramos desde el mercado Roberto Huembes, este mercado que siempre nos ha atendido con muchísimo amor a nosotros desde nuestro segmento Paqueando con la Red. El día de hoy nos encontramos exactamente en la tienda Elizabeth, donde vos me vas a acompañar en esta nueva aventura. Y ya nos encontramos aquí en Pacas Elizabeth y usted mire la gran variedad que se encuentra aquí a mis espaldas. Aquí si usted tiene algún evento importante al que tiene que asistir y pues obviamente tiene que participar con elegancia y estilo, aquí podrá encontrar todos los sacos que usted desee. Miren, lo mejor de todo es que ya la propietaria nos estaba contando también acerca de los precios. Si usted normalmente compra un conjunto, ya sea pantalón y saco, lo podrá encontrar arriba de los 100 dólares o probablemente lo puede encontrar arriba de 1500, 2000 Córdobas. Y aquí en Pacas Elizabeth usted podrá comprar el saco y el pantalón por tan solo 500 Córdobas. Sin duda alguna podrá venir y escoger. Mira, si es que todos los colores y estilos que usted podrá encontrar. Aquí tenemos rayaditos, tenemos los cremas, los colores, los grises, todos, todos, todos. Acá los podrá encontrar en Pacas Elizabeth. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, yo en este momento estoy buscando mis camisetas porque mira, camisetas a 20 Córdobas y yo sin duda alguna voy a salir cargadísimo de aquí porque yo no me voy con las manos vacías. Mira, lo mejor de todo es que podrás encontrar camisetas muy buenas, de bonita calidad. Por ejemplo esta, mira. Y de todas las tallas. Aquí sin duda alguna vas a encontrar una gran variedad. Mira esta que bonita. Y lo mejor de todo es que aquí mismo te las puedes tallar. Entonces ahorita voy a buscar unas cuantas para irme a medir y ustedes vean qué tal la calidad de estas rojas. Así que, ¡acompáñenme! Y yo ahorita ya tengo unas cuantas camisas que no voy a probar. Y ustedes me van a acompañar. Así que la camarita se va a quedar aquí afuera. No va a entrar conmigo. Y mientras yo entro, ustedes aquí podrán observar todo lo que podrán encontrar en esta tienda. Mira exactamente ahí está enfocando ahorita todita la variedad de hoodies que podrás encontrar. Aquí en variedades Elizabeth y ya le eché el ojo a uno. Así que voy a ir por ellos para también probármelos. Y que ustedes puedan ver cómo se ven todas las piezas ya aquí en variedades Elizabeth. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez. Me encuentro en el mercado Roberto Huembe. Empecé mi negocio vendiendo ropa americana. La calidad es buenísima. Los costos muy económicos, accesibles a todos. Y por aquí estamos ofreciéndoles un surtido bastante amplio en lo que es ropa de adulto. Tenemos sacos, vestidos, pantalones, ropa de caballero. Tenemos ropa de deporte como es sudadera, bus o chores. Es amplio el surtido que hay en ropa americana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!